Como son longitudes, deben ser positivos. Entonces, ponemos primero nuestro rectángulo. Y ahora sí, calculemos esta de acá hasta acá. ¿Cómo lo vemos? A ver, desde el punto C y hacia arriba. Cotangente de Zita ya. Mira aquí, el Zita es cuarto cuadrante. ¿Qué pasa con la cotangente en el cuarto cuadrante? Mira, está a la izquierda, ¿no? Es negativa. Entonces, coordenada, coordenada negativa, ya. Ah, entonces, en longitud debes volverla positiva. ¿Cómo lo vuelvo positivo? Multiplicando por menos. Un negativo por un negativo se vuelve positivo. Ya está. La siguiente, la derecha. A ver, veamos. Horizontal. ¿Qué tenemos? Tenemos, mira las coordenadas, coseno de Zita. Y en el cuarto cuadrante, positivo. Bien, coseno de Zita. Ya. Ahora, verticales, ¿no? A ver, vertical. ¿Quién es la...? A ver, tengo uno y tengo del punto hasta acá abajo. ¿Qué es cosecante? En el cuarto cuadrante, seno es negativo. La cosecante también será negativa. Entonces, si es negativa, debo ponerle un menos, ¿no? Un menos. Menos cosecante. Ah, no, espérate, este es el punto. Ya, aquí. Aquí el costado. Menos cosecante de Zita. ¿Y qué más? La altura, uno. Listo. ¿Sí? ¿Se entiende esto de acá? Uno. Y esto de aquí es menos cosecante. Ahora sí. ¿Y qué pasa con el costado? El costado tienes... ...de aquí... ...y de aquí. Entonces, mira. Tienes menos seno de Zita como altura y luego tienes uno como altura aquí. Entonces, esta de acá sería uno menos menos seno de Zita. Entonces, uno más. Y aquí abajo sería... ...sería... ...seno de Zita está en esta parte. Ah, ya, mira. Aquí al costado. Lo puedes comparar también. A ver qué más. Menos seno de Zita más... ...menos cosecante de Zita. Entonces, menos seno de Zita, que es esta altura, y esta de acá, que es menos cosecante de Zita. Dime, cumple. A ver, mira, suma. Uno más seno, menos seno, uno. Menos cosecante es igualito a lo que está a la izquierda. Es un rectángulo, debe cumplir. Y esto de aquí arriba sería... ...coseno de Zita... ...menos cotangente de Zita. Ya. Ahora sí, la multiplicación podemos efectuarla y puede demorar un poco, pero vamos a hacerlo rápido. A ver. Esta de aquí será tu área. Y vamos a calcularlo, ¿no? Esa área... ...será igual al área del rectángulo. Toda esa área del rectángulo, o región triangular, menos el área de este triángulo rectángulo, menos la de este, y menos la de ese de allá. Listo. Entonces, la del completo es multiplicar este lado por este lado. Ya. Entonces, multiplicar por uno es poner lo mismo. coseno de Zita, menos cotangente de Zita. Multiplicar por menos cosicante de Zita. Aquí. Menos cosicante de Zita, coseno de Zita, menos cosicante, pero menos con menos, es más. Menos cosicante de Zita, cotangente de Zita. Ya. Esta es el área del rectángulo. Listo. ¿Cuál es el área del triángulo este de acá a restar? Este de acá, ¿no? Este de acá. Entonces, multiplicar por uno, ya sabes, pero hay que ponerle menos. Entonces, por menos, sería más. Más cotangente. Cotangente, lo pones igual. Cotangente de Zita, por menos cosicante. Ya. Menos cotangente de Zita, cosicante de Zita. Ya. Cumplido. Este de aquí, el de la derecha. Ahora, el menos, el menos afecta. Entonces, esto se vuelve más, se vuelve más. Más coseno de Zita, por cosicante. Ya. No voy a repetir el ángulo, entonces vamos a poner coseno, cosicante, más coseno, seno. Listo. Ya está. Ah, pero, ¿qué pasó? No le puse el 2, ¿no? No le puse dividir entre 2. X. Se abre. Entre 2, entre 2. Porque tú sabes que el área de un triángulo es, va a ser por altura entre 2. Ahora sí, todo esto entre 2. Ya, este está cumplido. Y este de acá, el de arriba, debe ser 1 más seno por coseno ya. Coseno de Zita, coseno de Zita, seno de Zita, 1 medio, más 1 medio. Así lo voy a poner. ¿Y qué pasa después? Menos cotangente. Menos cotangente, de Zita. Ay, pero debo ponerle en signo negativo, ¿no? Está restando ya. En Z, menos, y en el otro debe ser más. En los menos, y en el otro debe ser más. Ya. Más cotangente de Zita, medios, y más cotangente de Z. Ahora sí, hay que cancelar todo lo que está en negativo, positivo, y así se inscriben. Concentrémonos en cosenos, ¿no? Vamos a escribirlo aquí arriba. Vamos a ver si podemos simplificar. Cosecante y coseno. Cosecante, ya sabes, es 1 sobre seno. Entonces, coseno sobre seno es cotangente. Entonces, hay que simplificar. Si se puede simplificar, hazlo. Cosecante es 1 sobre seno y cotangente es coseno sobre seno. ¿Lo simplifico? No, mejor lo dejo así, porque no quiero poner seno cuadrado. Ya. Coseno por cosecante, eso es cotangente. coseno por Coseno por seno se queda. Cotangente por cosecante se queda también. Ajá. Coseno sobre seno, cotangente y cotangente por seno. Cos sobre sen sobre sen. Cos sobre sen cuadrado. Se queda. Ya, ahora sí. Entonces, tienes coseno de fita allí. Menos un medio coseno de fita. Se vuelve 1. Menos un medio se vuelve un medio. Ya. ¿Qué más? Tenemos coseno de fita. Ya, vamos con coseno seno. Coseno seno. Coseno de fita, seno de fita. Ya, tenemos aquí un medio. Un medio. ¿Qué más? Coseno seno, coseno seno. Ya no hay más, ¿no? Ah, no, aquí. Un medio menos un medio. Ah, ya. Entonces, un medio menos un medio se va a cancelar con ese de ahí y desaparece. Cos, ya. Menos cos, menos cos. Eso se hace menos dos. Menos dos, menos dos. Aquí, ¿qué dice? Uno y un medio, ¿no? Un medio y un medio. Se hace uno. Y aquí tenemos un medio. Ya, ahora sí. Cos menos dos cos se vuelve en menos cos. Y un medio menos uno menos un medio. Entonces, menos un medio de cos. Menos un medio de cos. ¿Y qué te está quedando? Cotangente cosecante. Mira, tienes uno menos un medio más un medio. Ah, pero mira, aquí dice seno, ¿no? Cotangente seno. Cotangente coseno sobre seno y por seno se vuelve coseno. Pero ahí tienes un medio. Ah, ya. Este un medio más este un medio se hace uno. Entonces, ese me faltó simplificarlo. Pero aquí lo voy a poner. Un medio más un medio, uno. Ya, ahora sí. Uno menos un medio se vuelve un medio. O sea, más un medio de eso le doy. Ya, tenemos clave de eso. Tenemos factoriza el un medio. Ahí lo pone. Dos medios. Entonces, tienes que tener dos coseno positivo menos cotangente ya y más cotangente por cosecante. Esta es. Cielos. Eso demora un poco. Vamos con el siguiente. El punto de acá. El punto de acá. ¿Dónde está tu ángulo? Tu ángulo está aquí. Segundo cuadrante. Punto M. Coseno seno. Ya sabes. Coseno seno. ¿Qué más? Trazo la recta tangente horizontal interseca. Entonces, este de aquí es secante. secante coma cero. Listo. Este punto de aquí. Ah, ese es punto de la circunferencia. Ese es fácil. Cero coma menos uno. Y este de acá. El punto T. Hmm. Recta de las tangentes. ¿No? Eje de las tangentes. Pero el ángulo no está partiendo del origen. O sea, no es el mismo. Ah, ya. ¿Qué pasó? Este de aquí es uno coma cero. ¿Sí? Y este de aquí se ha alzado. ¿Cuánto se ha alzado? Está a la misma altura que seno de cita. Está a la misma altura. ¿Y qué ha pasado con la derecha? La abscisa se ha mantenido en uno. Listo. Uno seno de cita. Ya está. Tenemos todos esos puntos. Hallamos el área, ¿no? Profe, otra vez. Altura no tengo. O sí. Esta base no la tengo. No puedo o no la se hallar todavía. Entonces, otra vez podría hacerlo del triángulo inscrito en el rectángulo y todo eso, ¿no? A ver si lo hacemos más rápido. ¿Quién está a la derecha? A la derecha está uno. ¿Quién está a la izquierda? Mira. Secante. ¿Pero en qué cuadrante estás? Segundo cuadrante. La secante es negativa. La vuelve a expositiva con este menos. Menos secante. Aquí pongo cita pertenece al segundo cuadrante para que no se compre. Listo. Altura. Altura de aquí es 3, 1, ¿no? Es el radio. Altura de aquí es seno de cita. Seno de cita en el segundo cuadrante positivo. Entonces, ahí lo pongo, ¿no? Seno de cita. En derecha es lo mismo. Arriba es lo mismo, ya. Ahora sí, hay que pintar. Esto de acá es lo que quieres. Entonces, el área del rectángulo sería multiplicar esto con esto. 1 menos secante por 1 más n. Ya. Y a eso le vas a restar esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. O sea, menos menos secante por 1 sobre 2 y ¿qué más? Menos 1 sobre 2 por la altura que es 1 más seno. y este triangulote de allí que sería seno de cita menos seno de cita sobre 2 por ¿qué es el lado? Es 1 menos secante. 1 menos secante. Ya. Toda esa operación debe salirte del área. Entonces, aquí lo voy a poner. 1 con 1, 1 menos secante más seno menos el producto menos seno de cita por secante. Pero secante es coseno inverso. La en este recitutada. Y seno sobre coseno es tangente. Ya. Y es tangente ya. Ese primer renglón está correcto. Y luego le sumas menos con menos más. Más secante medios ¿qué más? Menos 1 medio que lo voy a poner. Menos 1 medio de ceno. Menos 1 medio de ceno. Y luego menos seno de cita todo sobre 2 otra vez. Más secante por ceno. Ya lo hemos visto. Secante por ceno. Eso es tangente. Más tangente de cita medio. Ya está. Todo eso hay que resolverlo. Ya lo hemos puesto ahí simplificado. Entonces se va a sumar de un problema. Ya. 1 menos 1 medio 1 medio 1 medio menos 1 medio menos 1 medio se hace menos 1 y 1 menos 1 se hace 0. Tangente o sea bueno 1 medio menos 1 es menos 1 medio entonces ahí está. Secante medios menos secante 1 menos 1 digo menos 1 más 1 medio eso es menos 1 medio listo esto de allí debe aparecer factorizamos el 1 medio 1 menos tangente de cita menos secante de cita listo tendremos clave así así está la clave B la clave B y esta de acá esta de acá tenemos que ubicar el punto y el ángulo ¿qué te dice? la medida del arco AM o sea de aquí hasta aquí es tu ángulo cita ya determina el área de la región sombrera ok este punto de aquí ya lo conoces es el radio 1 bueno ya aquí la altura es 1 la altura es 1 aquí este punto altura 1 1 ya pero esta longitud me falta saber y este punto B ah mira el punto coseno seno y todo eso le trazo la recta tangente interseca la horizontal ah ya esa de ahí es secante entonces secante de cita como 0 y este punto C uy ese de ahí ¿qué será? ¿qué será? ¿qué puedo hacer? ah ya como esto mire 1 puedo trazar la altura ¿no? puedo trazar la altura y me digo 1 ¿y qué tendría? tendría un ángulo opuesto por el vértice que serían dos triángulos congruentes ¿no? mira un ángulo complemento de cita eh o no aquí tengo 1 este sería el 3 entonces ¿qué más podemos hacer? esta medida de cita y la de la derecha es la que me falta eso es lo que debo ya entonces 90 menos cita 90 menos cita este también sería cita por opuestos por el vértice ¿no? o por la corbatita como uno también le dice ya pero quiero que notes algo que ahí tienes ahí tienes un aquí tienes un 1 1 y aquí tienes cita pero debes saber que cita está en el cuarto cuadrante ¿ves? está en el cuarto cuadrante ¿qué pasa con la tangente de cita? la tangente de cita en el cuarto cuadrante es negativa entonces ¿qué debes hacer para que la longitud del triángulo sea positivo? hay que multiplicar por menos menos tangente de cita ¿y qué pasa con la secante en el cuarto cuadrante? ah la secante secante en el cuarto cuadrante es positiva entonces no hay que multiplicar por nada ahí lo pongo secante de cita dime este triángulo ¿no lo ves aquí? lo podrías o sea está aquí pero podríamos plasmarlo acá entonces en la figura queremos hallar el área y todo eso ahí tienes tu cita opuesto claro ¿no? aquí tienes el 1 aquí opuesto deberías tener el menos tangente de cita y aquí en la hipotenusa secante ¿no? ya de A hacia B ¿qué sería? de O origen al A hay 1 y del O hasta el B hay secante o sea esto de aquí es secante menos 1 profe secante porque es positiva entonces no le pongo ningún signo secante menos 1 eso de allí viene secante de cita menos 1 la altura 1 y esto de acá se puede hallar sumando ok ahora sí tengo todo lo necesario para hallar el área el área de esa región ¿qué es esto? esto es un trapecio y un trapecio solo necesito base mayor base menor altura sobre 2 secante de cita menos 1 menos tangente de cita hacia arriba sumo eso de allí ahora voy a ponerlo ahí secante menos tangente de cita y otra cita menos 1 sumamos estos de aquí lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 1 o sea el multiplicar por 1 déjalo así ya secante menos 1 se va a repetir al dividirlo entre 2 secante de cita menos 1 y el menos tangente de cita entre 2 ahí queda tendremos clave de esto secante de cita menos 1 secante de cita 1 ahí no secante de cita menos 1 menos 1 medio tangente de cita esa es esto de aquí es la simplificación de 1 por secante de cita ya sabes altura por el promedio de esta de acá la base mayor y la base menos y esta de acá a ver ubicamos los puntos rápidamente el ángulo parte de aquí de 0 hasta cita cita pertenece en el tercer cuadrante ¿qué pasaría allí? este punto de acá mira trazas la tangente intersecas a la vertical entonces esto es ya sabes cosecante ¿te has movido en x? no te has movido en vertical vertical cosecante ¿qué punto tienes acá? a ver punto tangente trazo y después horizontal este es secante secante de cita coma c este punto de aquí es a ver mira cita origen eje de las cotangentes o sea este de aquí eje de las cotangentes en el movido cotangente de cita coma altura mira esto es un ya ahora sí tenemos todo eso este de aquí este punto m es coseno cita seno de cita coseno seno pero mira aquí has hecho una simetría una simetría al origen ¿y qué pasa? que este triángulo se ha plasmado aquí pero las alturas y las bueno las abscisas y las ordenadas se han cambiado de signo ¿no? ese punto de allí sería menos coseno de cita menos seno de cita es muy clave ¿no? llegas a cita coseno seno pero mira este punto simétrico menos coseno menos seno mucho cuidado entonces ¿qué se puede hacer? ¿cómo se calcula el área de un boomerang o un cuadrilátero no convexo? simple se podría hacer la fórmula pero como aquí tienes 90 porque has hecho una tangente simplemente mira esto de aquí digamos que mide a y esto mide b ¿cómo se calcularía? a más ¿esto cuánto mide? esto mide 1 y esto también mide 1 entonces aquí tienes un 2 tienes a más 2 por base sobre 2 y luego le quitas la altura 2 por base sobre 2 o sea el b medios lo factorizas y quitas este 2 y solo te quedaría a por b sobre 2 así se calcularía este boomerang en este caso porque el 90 me indica eso a b medios sería eso que estamos buscando la superficie entonces ¿qué tienes como a? podría ser esto de las coordenadas pero sería difícil ¿no? hay que ver tienes allí el triángulo altura 1 tienes cotangente en el tercer cuadrante es positivo entonces cotangente es positiva pero la cosecante tú sabes que estás en el tercer cuadrante entonces es negativo eso lo tienes en ese triángulo lo tienes en el triángulo tb ya entonces hay que quitarle 1 para tener este a el a es menos cosecante de fita y menos 1 ¿cuál es el 1? este de acá listo ¿y el b cuánto mide? mira tienes secante cosecante este triángulo de acá tienes ahí secante bueno en realidad esto de aquí secante en el tercer cuadrante es negativo entonces tienes secante y aquí tienes menos cosecante ¿por qué? porque está aquí abajo entonces le multiplicas por menos y se vuelve positivo ¿qué hay aquí? que la propiedad la propiedad es esta de acá tangente de fita más cotangente de fita eso mide la hipotenusa ¿cómo lo sé? le trazas esto de aquí que mide 1 mira el radio 1 y ahí tienes tu ángulo fita que lo que lo puedes operar bueno tangente más cotangente de fita eso mide tangente de fita más cotangente de fita ya ahora sí hay que operar la operación es a por b sobre 2 multipliquemos y dividimos entre 2 entonces sacas el menos el menos lo factorizas menos y luego cosecante por tangente cosecante por tangente cosecante más cotangente ah pero una cosa tangente más cotangente eso es secante por cosecante ¿cómo lo sé? porque seno sobre coseno más coseno sobre seno seno cuadrado más coseno cuadrado 1 y sen cot 1 sobre sen cosecante 1 sobre cos secante eso de ahí es otra propiedad una identidad ya entonces continuamos con la operación menos cosecante de fita menos cosecante bueno sacas el menos cosecante por tangente y cosecante por cotangente más cosecante por cotangente más tangente más cotangente pero eso es secante por cosecante o sea más secante por cosecante tenemos eso de allí y eso entre dos aquí lo voy a poner menos un medio menos un medio de toda esa suma tenemos allí la clave veamos secante por cosecante está en el medio todo está en más 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 secante por cosecante secante cosecante ah ya podemos simplificar cosecante es uno sobre seno y tangente es seno sobre coseno seno con seno se va y te queda uno sobre coseno y eso es la inversa de bueno ese es el secante o sea cosecante por cotangente por tangente es secante ahora sí ahora sí ya y secante uno sobre coseno y este uno sobre seno no no se va a ir ya cosecante y cotangente comando ya y secante aquí y el menos un medio ahí está la clave y este a ver aquí es ¿cómo lo llamamos? recuerda que debe aparecer solo una vez ¿no? entonces suma uno resta uno el resta uno lo vas a hacer así entonces le quitas al dos le quitas uno y te queda ya ¿recuerdas que te dije que secante de cita en valor absoluto es mayor o igual a uno? ya entonces si es mayor o igual a uno esto se resuelve de esta manera tienes secante de cita menor o igual a menos uno o aquí pones unión o de uno que es mayor ¿qué le haces? le sumas uno si le sumo uno ah mira aquí ya estoy tomando mayor o igual igual entonces voy a poner aquí listo le sumas uno se vuelve cero le sumas uno se vuelve dos ahí tienes ¿no? lo inviertes ¿qué pasa cuando lo inviertes? cuando inviertes algo mantiene el signo cuando lo inviertes pasa ese un medio para ahí pero ¿qué pasa? que el dos es mayor a cero por lo que lo que tú tengas aquí si lo inviertes también va a ser mayor a cero ya ya lo invertimos y le sumamos uno le sumamos uno le sumamos uno le sumamos uno tres medios eso de ahí tienes que va de menos infinito a uno abierto unido con uno abierto a tres medios cerrados esta de acá esta de acá o sea es como que vas del menos infinito al tres medios cerrados pero no le tomas el uno ¿ves? aquí está abierto 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 ¿qué pasa si yo le hubiese puesto igual y le ponía igual? cuando yo lo invertía ya no podías poner igual porque invertir entre cero no se puede por eso no le pones igual por eso debe ser menor y ahí este último de acá este de aquí tienes seno de cita seno de cita por la clase anterior ya hemos visto que va de uno de menos uno a uno ahí está el cero el cero punto cinco todo ¿qué pasa si yo lo elevo al cubo? si lo elevo al cubo es una función eh inyectiva entonces menos uno al cubo uno al cubo se mantiene igual multiplícalo por pi cuartos pi cuartos pi cuartos pi cuartos ¿qué pasó? se ha vuelto en radianes ¿no? todo esto se ha vuelto en un argumento se ha vuelto en alfa tangente de alfa pero la tangente tú sabes que va de menos infinito a infinito ¿no? ¿pero qué pasa aquí? que recuerda que debe irte cuadrante a cuadrante y descreciente ¿no? entonces podrías hacer esto menos pi cuartos ponemos ahí igual 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 pi cuartos podrías poner de cero también de cero no tomas el cero y si lo tomas aquí ya pongamos que tu alfa está ahí ¿no? lo unes ya ahora sí aplícale la tangente porque la tangente es creciente tangente de cero cero tangente de pi cuartos uno tangente de cero cero tangente de menos pi cuartos ya sabes la propiedad de la función infar menos uno ya tenemos esta unión ahí ahora le multiplicas por cuatro le multiplico por cuatro menos cuatro cero cero cuatro y le sumas uno le sumo uno menos tres uno uno le sumo uno cinco de menos tres al cinco cerrado esto de aplicar creciente es directo si fuese cotangente se invertía el orden ¿no? se cambiaba todo eso ya y este creo que sí es el último ya este sí es el último este de aquí tienes el punto A eso es uno coma cero el punto B ¿qué es? ¿qué es? a ver mira c es coseno seno coseno seno y este de aquí tienes uno opuesto tangente tangente de cita es todo esto de acá ¿cómo hay el área? sería fácil ¿no? al triángulo grande le quito el triángulo pequeño entonces base uno por altura tangente de cita entre dos menos base coseno de cita altura seno de cita entre dos y ya está ¿no? tangente de cita menos coseno seno tangente de cita menos coseno seno todo sobre dos ¿y por qué no está aquí? ah ya eso se debe tal vez porque debo hacer una simplificación a ver ¿qué pasa si a tangente yo lo escribo como su forma en seno sobre coseno seno de cita sobre coseno de cita eso de allí coseno de cita lo pongo acá multiplico y sería seno de cita menos coseno cuadrado a ver coseno de cita ya tendría esto de acá ya saco el seno de cita lo factorizo saco el coseno de cita lo factorizo me quedaría uno menos coseno cuadrado de cita eso es igual pero uno menos coseno cuadrado de cita eso es seno cuadrado ¿no? estoy multiplicando bien ya entonces esto de aquí sería tangente de cita sobre dos por seno cuadrado de cita ya y esto de aquí tangente de cita seno sobre coseno si lo seno cubo ¿lo tenemos aquí? sí ya está debe ser entonces esos han sido todos los problemas de circunferencia trigonométrica ya hemos visto secante cosecante entonces sería bueno que les den una repasada a todo esto con eso ha sido todo pues te diría y recuerden que las próximas clases ya no voy a mandarles ese link sino que va a cumplir con el mismo un saludo un saludo Gracias por ver el video.